Regresamos 5, 4, 3, 2 ¡Ay, qué lindo! Te vibra por dentro como algo profundo más profundo más profundo que Titanic Sí, gracias. Estás más profundo, más hundido que Caníbal Ok, déjame continuar. Ay, déjame entrar aquí de todo tipo de puerto. Pues mira, ahorita todavía no tenemos fechas cerradas, ahorita justamente acabo de bueno, mi hijo acaba de cumplir un año entonces me dediqué a él totalmente. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos, uno de un año y uno de dos años y siete meses, Gabriel y Cristóbal, que son, bueno el grande es fan del Mago Herrera impresionante, todos los días lo ve y ahora el platanito y este, y ahorita Tiene un DVD mío Sí, tiene un DVD tuyo, pero ¿Puedo llevar el más nuevo? ¿Tienes un nuevo? Porque yo ahorita que tiene ya es este Y ahorita Y ahorita acabo de retomar, estamos empezando año y ahorita no tenemos este las fechas exactas, pero en mi página ahí les estamos avisando que es www.nagaonline.com.mx Y en Twitter que es Naga Music, ahí me pueden seguir y ahí los estoy comunicando donde vayamos a tener presentaciones Oye Naga Music, ¿tú lo contestas a este video? Porque mucha gente, muchas artistas tienen No, se me hace súper impersonal Yo directamente de mi teléfono los contesto todos Y sí, claro, yo siempre me gusta tener como un acercamiento directo con la gente que escuche mi música, no que la oye, que la escuche Porque es muy diferente oír que escucharte Y sí, la gente que No me interesa vender millones de copias sino que llegue a la gente, pero que llegue profundo el mensaje que yo les quiero dar Claro, esa es actitud ¡Ay! Es que aparte de su música que es hermosa, imagina que está viendo y escuchando a un poco de ojo y aparte de escuchar a un poco de tocasiones completa Yo escribí lo que quería decir y Charlie Sánchez que fue mi profesor ¡Ay, saludos a los hijos de Sánchez! ¡Ay, saludos a los hijos de Sánchez! ¡Ay, saludos! Sí, lo adoro El Charlie es un talentosazo y en vez de ahí dos guías En las distanciones Pedro Montezuma que es el papá de mis hijos otras y sí, pero en general todos los mensajes son por escribiendo y ellos me ayudan a interesarlos Pues vamos a desplegar con un fuerte aplauso para Naga ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que luego así se me hacen unas piedritas acá pero... ¡Qué concho! ¡Pero qué eres, Américo! ¡Ay! Oye, mi querido... No respetas ni porque hay una belleza en el foro ¿Sí? ¡No! No, ¿sí? ¿Cómo no? ¡No, pero no respetas, güey! ¡No! ¿Está vistoso el macaco? ¡¿Qué más?! Oye, mi querida Dominica, ¿qué es lo que te gusta de los comasinos?